Que vamos a hacer si no tenemos ganas Pasan los días vagando en tu patraña Porque jugaste así, un alasí, baby nasty Pero si tú quieres estás mal, no es cuando tú quieras Estoy cansado de verte llorar, dañé tu estabilidad Por algo mi pa y el nombre me puso José Hasta el nombre me quitaste Tú eras Ares, ojo chino antes Hace la llevo el diablo de amia hasta que te canse Por algo mi pa y el nombre me puso José Hasta el nombre me quitaste Tú eras Ares, ojo chino antes Hace la llevo el diablo de amia hasta que te canse Odíame hasta que te canse Nos fuimos con vídeo y me comiste par de veces Ares en las notas gemía como diosa Era odiosa y en el WhatsApp todas mismas cosas Si supiera lo rico que te ves en cuatro No estaría llorando por usted tanto Me oyes en alta fumando pasto Desapareciste luego del trato Los 19 de marzo San José pero no soy santo Yo pensando en que y tú de cumpleaños Quince en par de años nos hagamos canto Te lo que de mi vida y también del WhatsApp Ahora picheo mientras tú me tiras en Snapchat No quiero que me llores y me llames borracha Tu memoria no se encuentra, sigo fly borrando flashback En la cama hacíamos canto pero ya se fue el encanto Y si me quisiste nunca demostraste cuánto Me dicen mí y no es pa' tanto Si no es con alcohol no me levanto Y tú te llamo si quedaron esa noche en mi cuarto Ahora tengo par de putas y me siento lescafos Si esto fuese un huevo tu taquilla que van lost La mentira con la descripción de love De mi error esto es peor Pero te deseo lo mejor Y que te vaya cabrón Sigo mi día, sigo con la de vos Que contigo no vuelvo ni aunque extrañe lo de no ¿Qué vamos a hacer si no tenemos ganas? Pasan los días vagando en tus patrañas ¿Por qué jugaste así? Un alasí, baby nasty Pero si tú quieres tan mal No es cuando tú quieras Te veo con otro y da igual No daña mi estabilidad Por algo en mi país el nombre me puso Miguel Hasta el nombre me quitaste Tú eras Aria o Chino André Ya se la llevo el diablo de a mí hasta que te canse Por algo en mi país el nombre me puso Miguel Hasta el nombre me quitaste Tú eras Aria o Chino André Ya se la llevo el diablo de a mí hasta que te canse Tú eras Aria o Chino André Ya se la llevo el diablo de a mí hasta que te canse Tú eras Aria o Chino André Ya se la llevo el diablo de a mí hasta que te canse Tú eras Aria o Chino André Ya se la llevo el diablo de a mí hasta que te canse